La sede provincial de la CTC fue el escenario para reconocer a los trabajadores como Julio Rodríguez González, Joel Pérez Benítez y Luis Enrique Batista por su aporte a los programas materno infantil y de lucha contra el cáncer. Este aporte, además de la importancia que tiene para la salud, también es un símbolo de cómo el sector turístico, los trabajadores del sector del turismo, asumimos la obra humana de la revolución. Entre los sindicatos resultaron los más destacados el de transporte, hotelería y turismo, industria y de civiles de la defensa. En este programa aportan todos los trabajadores que reciben estimulación en CEUCHE a partir de los reglamentos establecidos por cada entidad o por cada hombre. Y también se incluyen los trabajadores de la empresa de Taxi Cuba que son la propina que la población le da por la prestación del servicio. Los arrendatarios de viviendas del sector no estatal recibieron un reconocimiento especial. En este momento ascendemos unos 60 mil pesos aportados a este programa de la salud y para nosotros es muy importante y todos los días estamos sumando más esta actividad en nuestro colectivo. La empresa de servicios portuarios Carúpano, Asinoclas Tunas y Sexa se encuentran dentro de los centros laborales que más aportaron. Estos donativos de incalculable valor humano contribuyen al sostenimiento y la mejora de la calidad de vida de miles de niños y embarazadas y son muestra de la solidaridad y el humanismo que caracteriza a los trabajadores cubanos. Joe Hernández González, LTV Noticias.